Hace 10 segundos, 10 segundos viendo que se disuelve el chocolate y la Nutella. Uy, no sé, eso creo que necesita hasta 30. No, de 10 en 10 porque el chocolate se deshace y si no se quema. Tienes que ir poniendo. Hay que en otro espacio la rebaja, si quiere también. O sea, ya quiero ver a ver si... El chocolate hay que tener mucho cuidado, que no le caiga agua ni nada, eh. Le regalé un espalda. Gracias. ¿O el chocolate está ahí dentro? Sí. Mientras vamos a poner a calentar aquí. Porque ya la habrás puesto más de 40 segundos ya, la Nutella y no se ha derretido. Es de la leche, ¿no? Es la Heavy Cream, ¿no? Heavy. Heavy Cream. Es Heavy Cream. ¿De qué marca compras ese Heavy Cream? De la que sea, la que usted tenga en la mano. Oh, ya. No hay nada, este, en especial. O sea, tú le dices Heavy Cream y te venden eso. No, usted lo busca en la sección de lácteos, en la de Vera. Ahí está Heavy Cream, ya la marca en lo de menos. Oh, ya, ya. Ahí está. No, casi nunca he comprado, nunca he comprado, no es casi nunca. ¿Y eso se usa solamente para hacer estas cremas o para qué se usa esa Heavy Cream? No, yo me quito defendiendo las recetas. Oh, ya. Lo usan para hacer pasta, para hacer decoraciones en pastel. Viene a mucho uso. Oh, ya. ¿No le sale? Sí. Sí, está saliendo. Si no, ahorita que esté caliente, la Heavy Cream se la echamos acá, la abordamos. Y la regresamos. Parece que nos vamos a ir un poco más temprano. No, todavía falta hornear. Oh. Esos son los rellenos, nos falta hornear, espérese. Miren por qué tenemos que ir viendo. Porque aquí, aparentemente, ustedes lo ven y dicen, todavía no se deshace. No, el calor ya está ahí. Oh. Mira. Ay, mira cómo se deshacen. Ay, a mí me encantan los chocolates. ¿Ya vio con el calor del plástico? ¿Comía el dulce que le di o lo comía? No, ahorita estoy lleno. Es temprano. Yo tomo azúcar después de cierta hora. Oye. Por ejemplo, en las mañanas tomo puro té verde, pero sin azúcar ni nada. Sin azúcar. Sí. Es malísimo empezar el día con azúcar. Tengo una conocida que el otro día estábamos en el trabajo desayunando y pedimos pancakes. Pero yo nomás me los como así, pelados, con fruta. Oye. Él le puso un montón de... Ay, no. De crema, de miel. Creme, de miel, no sé qué. Y luego le digo, oye, ¿y qué vas a tomar? Le digo, yo voy por un cafecito o un té, por lo menos. Y no le pongo azúcar. Y ella dice, no, yo voy por una soda. Le digo, ay, qué desgraciada tan loca. ¿Cómo que soda con...? No, yo no. ¿Tú sabes lo mal que estás haciendo? No, hombre. Que se me sale y que le digo, tú eres una porquería con patate. Dice, ay, ¿cómo eres? Digo, es que no chifles. ¿Cómo que sé? ¿Qué té toma usted? ¿Té verde? Té verde. O ya té verde. O a veces me hago de ginger. O ya. O de menta. O sea, un té. Así como los argentinos que se toman su té. ¿El ginger es bueno para qué? En ayunas yo lo tomo y me ayuda un montón para bajar de peso. También me ayuda para la digestión. Y para mis, este, ¿cómo se llama? Para que no me enferme. Ajá. Para mis defensas. Es buenísimo. Como yo llevo años tomándolo. Todas las mañanas. ¿Eso es donde venden? ¿En cualquier tienda? ¿Ginger? Sí, es ginger en cualquiera. Lo porto y lo hago. Ginger, ginger, ginger. Vea, ya se deshizo. Hoy sí, ya se deshizo. Eso es lo que venden ginger. Yo he escuchado en la gaseosa ginger. Oh, es bueno. Mira, yo no sabía. Vamos, regálame. ¿Por qué usted no es gordita? Mira, no tiene ni barriga, creo. Sí, pero viviendo en un sexto piso. ¿Cómo chico no va a salir? Yo lo he subido. Y me gusta el cuarto piso. Pero es aquí. Todos los días. Ya, ya da el cuarto ya. Aquí ya sube, todos los días hace ejercicio de escalera. Luego subo hasta tres, cuatro veces. Y en el trabajo es bien movido. Ajá. El trabajo es súper, súper movido. Oh, ya. ¿Qué días trabaja usted? Seis días a la semana. Oh, ya. Pero el martes, ¿no? ¿El otro vez cuando vio? No, el martes sí estuve libre. Oh, ya. Hay que pensar que todos los días. No, me dan uno libre y es el martes. Amén. Pero no, pero usted no descansa. Porque esos días resista su clase. Sí, hacemos de todo. Por eso le digo que usted no descansa. Usted dice que descansa, pero no descansa. Pues es que le digo a mis hijos. Descansa en su casa. Descansa en su... Porque no comen, tragan. Por eso tengo que trabajar. Pero cuando a usted le gusta enseñar, esto no lo ve como un trabajo. Lo ve como un... ¿Sabe? Que yo lo tomo como hasta cierto punto terapia. Terapia, ajá. Porque conozco gente, plástico, se me pasa el día, convivimos. No estás sola, no te sientes sola, nada. A cierta edad, cuando uno llega, necesita, ¿no? Necesita compañía de amigas, de amigas. Parece mentira. No solamente de pareja, de familia, sino de todo. Porque si no... Eso es lo que yo... Mira, hasta los 30, 35, yo no tenía necesidad de eso. Pero ahora, ahora a mi edad, yo... Eso es lo que usted dice, es muy cierto. Lo que pasa es que a veces las mujeres somos muy tontas. A veces ya no necesitamos. Nos estamos en una vida que hay que casarnos. Ajá, ajá. Piensas que eso es todo. Pero llega un momento en que eso no te lleva. Yo tengo muchas amigas, como le explico, profesionales, y me lo han dicho. Sí, es cierto. Yo necesito tener actividad, este... Eso, eso es lo que yo... Con las personas, porque llego a la casa, mi marido, mis hijos. Me voy de la casa, mi marido, mis hijos. Ajá. Quiero salir, mi marido, mis hijos. Quiero ir a la tele, mi marido quiere. No, madre. No, eso es cierto. Llega, llega a partir de los 40, 43, cuando ya eso sientes que... Ok, hay que licuarlo, ¿cierto? En su receta. Licuarlo, ¿verdad? Otro día me viene. Los ingredientes, si derretir a baño María, vaciar sobre la tarte, dejar refrigerar y decorar. Ok. Ahí no le dijo nada de batir. No. Pero parece que eso necesita batir. No puede disolver así. Si le cuesta mucho trabajo, vamos a usar la... Yo pienso que eso necesita batir ahora. No, no, no. Mi de esta. ¿Tu globo? Mi globito. No. Ah, esa. O esa no. No se malocra así cuando lo guardan. Aquí está suyo. No, ¿dré que me voy a la bounty? Ok. Acá está. La estoy secando nada más para que no lleve nada. ¿Y usted trabaja así en pastelería, en algo de esto o es diferente? No, no. Mi trabajo en Tijimas, la tienda. Oh, mira. Pero hay, mira, hay personas, dos clases de personas que preparan y les gusta vender y hay personas que les gusta enseñar. Pues yo vendo también, pero lo mío son las clases y vender el producto. Así gelatina, así vendo, pero no siempre. Porque yo conozco a una amiga que también da cursos en el Perú y ella prepara cosas tan hermosas y tan ricas que se ven en su página. Yo un día hablé con ella y dije, ¿por qué tú no abres tu tienda? Tú tienes para hacer eso. Porque si tú sabes tantísimas cosas. Ella es, este, repostera. Entonces ella me dice, ¿sabes? Me dice, a mí me lo han dicho todo y hasta mi esposo y todo el mundo me lo han dicho. Pero lo que pasa es que no me nace. ¿Sabes lo que me nace? Es enseñar. Me gusta. Ser maestra me llena. Eso es lo que me gusta, lo que pasa. Yo sé que puedo hacer muchas cosas, pero no me nace, me dice. Por eso digo que hay personas que esto aprenden para enseñar y a otra persona para trabajar. Bueno, ¿ya vieron? Ahora, pruébele si quiere. Se ve que está rico. Pero cuando hacen su pedido, usted preparará, ¿no, señorita? ¿Cómo? Cuando la hacen pedido, usted le preparará. Claro. Esta la vamos a dejar aquí, solita. Esto mismo que acaban de ver ahorita, si ustedes quieren, la usan en líquido, ¿verdad? Como en las tartas para ponérselas. Ajá. Y si no, la dejan a que medio enfríe un poco y se pone durita. Y entonces la pueden usar hasta como para hacer diseños en sus pasteles, en donde quieran. ¿Se puede usar como para el trip? ¿Poner letras? Sí. Como letras florecidas. Sí, pero tibio, 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 sí. ¿Letras y o florecidas letras? No, 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 no. Esto es como para hacer un bañado en un pastel. Como líneas, todo. Exacto, pero tiene que estar lo más tibio posible porque como está caliente y se lo ponen al pastel, pues lo dañan lo más frío posible. Lo pueden usar así o ya bien lo meten en una duya y lo dejan que agarre bien fuerza y entonces ya nomás como decoraciones. Oh, wow. Tiene muchos sustos. O sea que esto es magnífica. Muy bien. Bueno, déjame ver. Vamos a dejarla aquí. La voy a llevar para allá para que se enfría. No, eso se puede meter a la nevera porque si no cuando la queramos usar va a estar súper duro. Ahorita no, ahorita la voy a dejar aquí. ¿Será por el chocolate? Sí, nomás el duro. Y que se quede. Y ahorita vamos a lavar las fresas. ¿Relleno de queso? Sí, ahorita. Aquí es que me voy a lavar las fresas y vamos a ver si ya está la masa para lo que se debe tener. Están salen, están sillas. Casi está. Estas las vamos a quitar en el rabito. Pero acá en Nueva York yo he visto que hay bastantes sitios que venden barato las frutas. En New York está más caro. Sí, bueno, a mí lo personal, la fruta no me gusta comprarla afuera. Me gusta comprarla en los supermercados. Porque yo ya aprendí algo. Los supermercados o tienditas que tienen la fruta afuera, la sacan desde temprano. Entonces ya está toda soleada, toda llena de pulvo. Y ya no dura igual. Por ejemplo, yo tengo el supermercado aquí que se llama el hot food. Ay, eso es bueno. Y a mí me encanta comprar ahí. Puro natural venden. Ay, qué privilegio. Ahí yo compro. Qué privilegio. Todo lo que ustedes están comiendo es de ahí. Qué privilegio que ustedes tenen. No me gusta en otro lado porque les digo, las fresas. No, ahí son naturales, todo orgánico venden. Y yo tengo la membresía de Amazon, para tener buenos precios. Oh, de God food. Y así tengo la... Oh, God food también tiene su por Amazon pedidos. Sí. Sí, te sacan de la membresía. No sabía eso, sí. Entonces yo ahí compro todo en mi fruta. Me gusta aguilar. Todo, todo, todo. Todo orgánico, todo de ahí. Algunas cosas a veces no porque no están accesibles. Pero la mayoría sí. Yo que es orgánico, pero está un poco más económico que en otras semanas. Y luego está... Por eso le digo que yo de comprar, compro ahí porque yo ya he visto. Hay una tienda aquí que se llama Mister Piña y pasando del TNM. Y luego tiene fruta barata, según, ¿verdad? Y un día compré. Le juro que dos días y ya estaban bien dañadas. Y dije, no, esas son frutas para comerse en el día. Porque como ya las tienen asodiadas, las sacan, las meten, ya están bien maltratadas. Ya no vale la pena. No, no me gusta. Prefiero ir ahí y la fruta la puedo guardar hasta una semana y no le pasa nada. Porque está bien. Así que no. Para eso no más ahí. Bueno, hay que picar esas fresas y en picaditas, picaditas. Manos a la obra. Le toca a usted. Ya. Allá en la mesa llévesela, no se preocupe. Vamos a pegar ella. ¿Y el cuchillo? Grábelo ahí que está dejando todo. Que la voy a lavar un mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.